Dice... ¿Cuál es la función? Esta. Esta, ¿no? Tiene que hacer la normal en qué punto? X igual a 2. Adiós. Más 1, más 5. Esto es resto, 1, 2. Vamos, primero tiene que hacer la ecuación de la recta. ¿Te lo sabes, no? No. Y la recta talente. Claro. Con la ecuación de la recta, tú tienes una función, ¿vale? Pues si tú quieres sacar la ecuación de esta recta, la que toca esta recta. Esa es la recta normal. Digo la talente. Y la normal es la que pasa con la recta talente. Bien. Claro. Esa es la recta normal. Digo la talente. Y la normal es la perpendicular. Y para que una sea perpendicular, una pendiente. Si la pendiente en esta M, la de la vertical es menos 1 partido M. Sí. Por lo cual, la recta normal te queda. ¿No? Ya. Ah, ah. Sí, porque a ver, ¿qué te vamos a hacer ahora? La teoría que es física. Ah, ah, ah. Y si empezará lo mismo. ¿Pasa mañana? Sí. A ver, tú sigue el algoritmo. Es que no tienes que hacer nada. Yo primero hago la derivada. ¿Qué sería? 1 partido x cuadrado. Más 3x más 3. Por 2x más 3. ¿Vale? Vale. Bueno. Hace f' de menos 2. Es decir, sustituir menos 2 aquí. Venga, venga. Y da menos 2. Luego hace f de menos 2, que también te hace falta. Que sería sustituir menos 1 aquí. Logaritmo de periodo de menos 2 al cuadrado. ¿Vale? 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 F de 2. No, de menos 2. Bueno. Es menos 2. Y da. ¿Vale recogido todo? Sí. Bueno. Logaritmo de periodo de 1 es 0. Más 2 es 2. Y sustituir de aquí. Y sería f de menos 2. 2. Menos 1 partido. F de esto, de prima de menos 2, que es menos 2. Por x menos menos 2. O sea, la casualidad en esto va menos 2 es una casualidad. ¿Vale? Lo que queda. 2 más 1 medio por x más 2. Se lo puede poner más bonito, más feo. Pero al final es. No. 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 No.